Si que hay veces que no quieres despertar Y piensas que todo el mundo te va a fallar Y quieres estar solo y escapar Pero toda herida se puede sanar Hey chamaquito, ¿por qué estás triste? Vive la vida y no hay que rendirse Aunque haya mil batallas tú debes luchar Siempre con la frente en alto debes avanzar Porque esa vida es una sola Y tu salita tú la controlas No te ahogues con esas olas No vivas del pasado y presente es ahora Si que hay veces que no quieres despertar Y piensas que todo el mundo te va a fallar Y quieres estar solo y escapar Pero toda herida se puede sanar Si que hay veces que no quieres despertar Y piensas que todo el mundo te va a fallar Y quieres estar solo y escapar Pero toda herida aún se puede sanar Si que hay cosas que no quieres olvidar Y de repente lágrimas botarás A veces sientes miedo y que no puedes más Pero mientras pueda evitarlo Nunca vas a llorar Escucha esto y quiero verte contenta Una sonrisa alegre al día se comenta Dibujo un arco iris en esa tormenta A veces se nos pasa el tiempo y no nos damos cuenta Hay días en que un consejo es necesario Pero prefieres estar todo solitario Te invito a sonreírles algo extraordinario Tú eres hermosa que nadie te diga lo contrario A veces con alguien tomas un mal acuerdo Y tu mente te hace daño con recuerdos Tú puedes superarte, debes creerlo Si puedes soñarlo también puedes hacerlo Si que hay veces que no quieres despertar Y piensas que todo el mundo te va a fallar Y quieres estar solo y escapar Pero toda herida aún se puede sanar Si que hay veces que no quieres despertar Y piensas que todo el mundo te va a fallar Y quieres estar solo y escapar Pero toda herida aún se puede sanar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!